Hola a todos, espero que estén muy muy bien Alguien en los comentarios de uno de mis videos anteriores me sugirió hacer un tutorial sobre cómo hacer ojos amados Y me pareció una buena opción Se requiere un poquito de paciencia, pero utilicé solo tres colores de sombra, así que siento muy orgullosa Y si aún no son parte de nuestra página en Facebook, por favor, chequenla facebook.com Playcard Makeup Crush Básicamente donde subo la fotografía del próximo video, así que tal vez quieran checarla Si quieren estar pendiente de que se estará subiendo en el canal Gracias por ver y empecemos con un tutorial Bien, lo primero que voy a utilizar es una base para sombras negra Si ustedes siempre tienen brocha para difuminar, es básicamente una brocha gordita Así que si no tienen algo así, pueden utilizar una brocha que sea para sombras Pero que el cabello sea larguito y que sea así como peludita, eso les puede dar a difuminar Otro tip es que tomen el pincel del extremo del mango Así van a ejercer menos presión y por lo tanto va a ser más fácil que difumir Así que esencialmente voy a utilizar esta paleta de Slick, se llama Storm Y todo lo que necesitan son colores mate porque quise hacer este ojo mate Voy a empezar a colar este color que está acá Y lo voy a aplicar En la cuenca del ojo No quiero que vaya muy arriba Si quiero que se vea dramático, pero no quiero que vaya muy arriba Por eso empiezo con ese color acá Luego voy a tomar este café que está acá Nuevamente mate, con la misma brocha Y con ese voy a aplicarlo Justo bajo la cuenca del ojo Si se fijan Y difuminando con el que ya había aplicado Ahí está Luego con esta brocha Que me hubiese gustado utilizar alguna más densa Pero bien, esa tengo en la mano Voy a tomar un color negro mate Ahora voy a empezar a difuminar Siempre con esta misma brocha Y con lo que quede de producto en ella Y voy a Y voy a Sonar un poco en mi ojo Como para que El color se detenga en la cuenca de mi ojo Bueno En la cresta le dicen algunos también En la brocha Para difuminar Para la brocha gordita que tengan Voy a empezar a hacer movimientos circulares Esta brocha voy a tomar más de este color Y voy a colocarlo bajo el hueso de mi ceja Y voy a ir difuminando Y bien Es hora de añadir un poco más de café Así que con esta misma brocha Voy a tomar un poco de café Y Voy a aplicarlo sobre ese negro Acá Y acá Y bien Quiero que el color oscuro se concentre En esta esquina Quiero que Me guste ese efecto Que lo que haré será Estoy presionando el color café Presiono el color café Solo como para que me sirva de base para el negro Y ahora Con esta brocha Que es con la que estaba aplicando el negro Voy a presionar levemente el color Voy a presionar levemente el color Y haciendo movimientos circulares Voy a empezar a trabajarlo en el área B del ojo Tomé la brocha con la que había aplicado el café anteriormente Y solo estoy como difuminando Que en realidad la que debería tomar es esta La que sirve para difuminar Y bien Nuevamente voy a tomar un color del iluminador Solo como para que no se pierda Este tipo de look Usualmente uno se encuentra replicando muchas veces Un cierto color Para que todo quede muy bien difuminado Y generalmente cambio mucho de brocha Ahora Voy a aplicar del iluminador Este es en gel Si ustedes van a utilizar líquido pues Pueden utilizarlo También puede ser lápiz Y solo lo voy a colocar Cerca de la línea de pestañas No tiene que ser perfecto Porque lo vamos a difuminar Por eso preferiría que utilizaran en lápiz o en gel Porque es más fácil de difuminar De hecho Ahorita que lo pienso No creo que el líquido le funcione Ahora con esta brocha que tengo acá Pueden utilizar un hisopo Yo quería utilizar un hisopo Pero resultó que esto tenía Es lo que tenía más cerca Voy a tomar sombra negra Mate Y Voy a colocarlo sobre Ese delineador Presionando Y lo saco un poco No importa si no queda perfecto Ahorita lo vamos a difuminar Y voy a empezar a irme Bajo mi línea de pestañas Con este negro Ahí está Si se fijan Apliqué más de donde quería Pero No importa Lo voy a arreglar en un segundo De hecho no he colocado absolutamente nada En mi base Ni mi corrector Ni nada Porque sé que este look Puede ser un poco Así Voy a utilizar el delineador negro Y con esta brocha nuevamente Si ustedes no tienen hisopo Servirá Y sombra café Básicamente solo usan otros colores Voy a aplicarlo sobre ese lápiz negro Y con una toallita desmaquillante Una brocha voy a tomar un poco de café De este café Cada vez que le diga café Me refiero a ese color Ahora para hacer que todo esto se vea bien Necesitamos un corrector Debido a que para este look Quiero que los ojos sean el centro de atención Voy a Enfocarme En eso voy a utilizar un blush muy natural Este es de Wet n Wild Se llama Mellow Wine Y Bien además hoy no quiero utilizar pestañas completas Voy a utilizar solo estas como de acento Solo se colocan al final Y Se ven mucho más naturales que las falsas Así que Voy a hacer eso ahorita Creo que los ojos están tan mate Y igual en mi blush Voy a aplicar un poco de iluminador Apliquen al que ustedes gusten O tengan Yo voy a utilizar este Líquido Voy a utilizar Un Delinador de labios De NYX Natural Se llama Color natural Y ahora voy a utilizar este labial De Wet n Wild Se llama Think Pink Utilizar un poco de Brillo labial En el centro del labio Y si Espero les haya gustado Y lo encuentren útil Y Nos vemos en la próxima Bye